cómo crear una lista de reproducción en youtube la ventaja de crear listas de reproducción de youtube es que usted podrá organizar el contenido de acuerdo a las temáticas que se desarrollen cuando comparte esta lista de reproducción la otra persona podrá acceder a todos los vídeos sin tener que realizar búsquedas en youtube de los vídeos del tema que está desarrollando a continuación explicaré cómo puede crear una lista de reproducción en youtube lo primero que debes hacer es ingresar a su cuenta de gmail luego se ubica en el menú de aplicaciones de google de clic para que este menú para que se desplieguen las aplicaciones y seleccione la aplicación de youtube al ingresar a la aplicación de youtube ubique el menú crear vídeo o publicación este icono lo encuentran en la columna lateral derecha la parte superior de clic al dar clic se despliegan las opciones de este menú seleccione la opción subir vídeo cierra la ventana emergente que se muestra al ingresar y ubícase en el menú de su canal seleccionando la opción listas cuando ingrese a la pantalla de lista de reproducción seleccione el menú nueva lista de reproducción al dar clic se desplegará una nueva ventana donde usted podrá definir el título de la lista de reproducción definido el título de la lista de reproducción marque el permiso de esta lista es decir la va a dejar pública oculta o privada para el ejemplo la vamos a marcar como una lista de reproducción pública luego de clic en el botón crear de esta forma hemos creado la lista de reproducción y aquí podremos iniciar el proceso de cargue de vídeos que se desarrollará en el siguiente vídeo